Hola, bienvenidos al resumen de HEPA Picante, en el cual te traemos todas las noticias destacadas de tus famosos favoritos. Arrancamos el resumen semanal con el escándalo tras la visita de la influencer y modelo Lauris Diva a un colegio de la ciudad de Ñambú. En donde la influencer se acercó con un amigo a llevar la merienda y fue duramente criticada por algunos internautas. Pero ovacionada por otros quienes aseguran que lo que hizo no está mal. Muchos aseguraron que ella hace más por los niños que los propios responsables. En comunicación con la influencer, ella nos mencionó que ella se acercó al colegio en compañía de un amigo para acercar la merienda. Pero que al salir del colegio, unos niños lo vieron y le ovacionaron y le gritaron Lauris off vinidola. A lo que ella se acercó a saludar a sus pequeños fans, en donde mucha gente y o inclusive otros medios de comunicación aseguraron que la diva dio una charla. Pero ella contó su verdad. Y hablando de modelos e influencers, la que también se molestó con algunos de sus seguidores es la cantante cumbiera Marilyn Abogado. Quien dijo a todos sus detectores y dejó bien en claro que ya no es la misma de cuando tenía 18 años y que no se avergüenza de haberse retocado. Estoy cansada de que siempre sigan con lo mismo, expresó. No me avergüenzo de haberme retocado el cuerpo, lo hice para sentirme bien conmigo misma. Antes me decían tabla que no tenía molde. Si me operé fue para darme el gusto y no por lo que me decían. Para eso trabajo y me gano la vida, mencionaba la cantante cumbiera. Pero nosotros te dejamos un pequeño video para recordar los inicios de Marilyn Abogado. Si Dios quiere ir a la Virgen algún día, puede ser que sea reconocida mundialmente, pero no mostrando culo y te estás solo cantando. Saliendo un poco de la polémica, entramos en un tema un poco delicado por el cual está pasando la familia Rodríguez. El locutor Rubén Rodríguez compartió unas fotografías con su querida esposa Ana María para compartir con sus seguidores la enfermedad que nuevamente apareció en la vida de su compañera de vida, a quien le dedicó unas emotivas palabras de aliento. Hace 29 años peleó y ganó. Aprendimos a luchar, a pelear sin tregua, juntos por siempre. Por eso juramos hace 44 años y eso cumplimos. Ahora volvió y más fuerte. No sabía que ya estamos entrenados, que somos poderosos contrincantes, que vamos a poner todo lo que sea necesario para ganar la batalla. Estas fueron las declaraciones del pionero en un total apoyo para su esposa, la tía Ana. Desde EPA nos solidarizamos con la familia Rodríguez y le enviamos nuestro total apoyo a toda la familia. Ahora hablaremos de Agatha León, quien se está preparando con todo rumbo al Miss Graham Paraguay. La compatriota ganó un concurso que organiza desde hace varios años la página de arquitecto de Mises del reconocido misiólogo Jesús Hernández, que anunció que la Miss Paraguay Graham 2022 Agatha León es el tormento latino de este año. Previo a lo que sería la edición número 10 de Miss Graham International 2022, esta chica da de qué hablar y se posiciona entre las mejores de la temporada. Recorremos que el actual Miss Universo Liashmore también fue Miss Graham. ¿Será que le veremos también en un futuro no tan lejano a Agatha León como representante de Miss Universo? Eso lo veremos y, por supuesto, en EPA te lo vamos a contar. Cerrando la semana de noticias muy picantes, le tenemos a Nadia Ferreira, quien ya se encuentra en nuestro país. La Virreina Universal se prepara para su presentación en la Ode Sur, que nuevamente desfilará con su traje alegórico Main Numbu. Para ir cerrando y dejándole el video de Nadia Ferreira en su presentación para el Miss Universo, deseamos a todos un buen resto de jornada. Nos encontramos la próxima semana con más informaciones de tus famosos favoritos. Y con ustedes, Nadia Ferreira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!